Y una vez más, Sonic The Boss Y el Jahalex, y el River, Edwin River, tú sabes En esta cuarentena todo es un problema que nos toca que vivir Unidos como hermanos es como podemos seguir Tenemos que ser fuertes, tenemos que luchar Oremos por el mundo para llevar Pasas los hogares, saldrás de tu casa como era antes Caminar con tu familia, con toda libertad, no te arriesgues más Mira hacia el cielo que él te va a ayudar Muchos familiares perdieron a un ser querido por culpa del coronavirus Mira para adelante, no mires para atrás Que esta enfermedad, sé que va a pasar Sigue tu vida, siempre muy feliz Tratando de apagar el triste sufrir Tratando de apagar el triste sufrir Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sé que no era lo esperado lo que estamos viviendo Enfermedades en el mundo, mucha gente muriendo Pero el tiempo ha llegado, espero estemos preparados Mi alma en Jesús, en Jesús sacramentado Todo el mundo está rendido, pero Dios está contigo Sé que venga lo que venga, el Señor será tu abrigo Mi alma está confiada solamente en Jesús Ahora lo importante de la vida eres tú Una vida entregada, un alma preparada Toda la humanidad en mi Dios está amparada Esperando indicaciones de nuestro presidente Una persona preparada que Jesús ha puesto al frente Nos volveremos a ver Pidamos al de arriba, Él nos va a fortalecer Solo debes de creer y no dejar caer tu fe Y pase lo que pase, siempre tenemos que estar juntos La vida la puedes perder En menos de un segundo cuida a tus seres Querido acatando las medidas preventivas La única salida de tu vida Juntos saldremos de esta pesadilla Sé que vamos a salir de esta crisis No te lo tomes a broma, esto no es un chiste El dinero se puede recuperar Pero hay muchos políticos que piensan en ellos Y no en los demás Y no en los demás